El pasado mes de julio, el Pleno del Ayuntamiento de Alchasu aprobó una moción en la que se denunciaba la actitud represiva de los diferentes cuerpos policiales en el pueblo. Acoso policial, amenazas a personas concretas por el mero hecho de hacer política, controles de carretera diarios por parte de los dos cuerpos policiales, 43 controles en junio de 2012, por ejemplo. Testimonios de vecinos y vecinas recogidos durante estos dos años en los que se relatan situaciones en las que la policía actúa con total impunidad y chulería. Además, en Alchasu por cada mil habitantes tenemos 9,2 policías. Esto supone triplicar la media de Nafarroa y sextuplicar casi la media estatal. Esto deja en evidencia la ocupación policial que sufre el pueblo. En dicha moción nos comprometimos, entre otras cosas, a retomar la comisión antirrepresiva para tratar de buscar soluciones y acabar con estas actitudes. Desde esta comisión impulsaremos diferentes medidas para acabar con esta situación y para que los derechos de nuestra ciudadanía sean respetados. El derecho a la libre expresión, el derecho a la manifestación o el derecho a hacer política. Es labor del Ayuntamiento y de sus grupos políticos trabajar por una buena convivencia en su pueblo. Y es eso lo que pretendemos hacer. Es por ello que estamos hoy aquí. Mediante esta comparecencia queremos volver a denunciar esta situación. Y volvemos a mostrar nuestro compromiso y solidaridad con los y las vecinas que la están padeciendo. Desde el Ayuntamiento de Alchasu pedimos a los diferentes cuerpos policiales que acaben ya con esta situación de excepción. Que acaben con el control social, con las amenazas, la persecución política o con las denuncias injustificadas. Es intolerable que sigan perturbando y condicionando la vida de las personas de nuestro pueblo. Además, queremos aprovechar esta ocasión para denunciar la manipulación de varios medios de comunicación en cuanto a este tema. Hace ya un año el pueblo de Alchasu sufrió un ataque político mediático que no podemos consentir. Se manchó el nombre del pueblo con mentiras y calumnias e incluso la alcaldesa junto a otro vecino fueron llamados a declarar a la Audiencia Nacional. Tribunal que, por cierto, ha sido denunciado en varias ocasiones por este consistorio, por su actitud antidemocrática. Gracias también a esa presión mediática, otros dos vecinos fueron llamados a declarar a la Audiencia Provincial de Navarra. Exhibiéndolos cual presa de caza en varias portadas de medios estatales. El pueblo respondió a este ataque llenando el frontón del pueblo en una rueda de prensa masiva. Dejando claro que no admitía los ataques y las manipulaciones que se están produciendo. Hoy, varios de esos medios siguen con esta misma actitud. Y desde aquí les queremos pedir que dejen en paz el pueblo de Alchasu y que no sigan desvirtuando la realidad. En Villa Esquer.